Tiene el honor de haber sido el primer fundador del tango argentino en Austria. Es creador de un ritmo muy particular denominado la salonga, además de cantante, poeta y compositor. Él es Hernán Toledo. Si usted cree que es un artista internacional, se equivoca, pues es más peruano que el ceviche y su trayectoria, habla por sí sola. Primero salí aquí, digamos, me desarrollé como bailarín y coreógrafo. Mis primeros opininos fueron como ganando el concurso al John Travolta en el Amauta, en el 80 más o menos. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia. Esos fueron mis primeros pasos de bailarín, de artista, de creador, digamos, acá en mi país, en Lima. Bueno, aquí fundé lo que se llama el primer estudio de baile, de bailes discos, digamos, estudio de baile. El Spencer Dancing Studio, me acuerdo en esa época. Spencer, porque en esa época los nombres ingleses, americanos, eran muy importantes. Mi nombre es Hernán Toledo, pero tenía que buscarle una razón social para crear esta atmósfera de bailes importados, exportados, estos bailes de disco. Entonces se llamaba Spencer Dancing Studio. Pero Hernán, como todo coreógrafo, domina cualquier tipo de danza, que siente sus oídos y la transforma en arte. Ese arte con el que lleva más de 35 años de carrera artística, de los cuales un tercio se ha pasado viajando. Lo que pasa es que después ya no me cansé de dar solamente clases, sino que quise ya impulsar un poco la escena, digamos, de teatro-baile. Entonces, se me ocurrió la idea de hacer un guión escrito musical, convocar una audición de bailarines. Entonces, hice lo que se llamó en esa época el primer musical en el Perú, con el nombre Luces de Broadway. Ganador del Astro 86, premio que por esos años una de las revistas más importantes del país, Teleguía, otorgaba a los mejores artistas del medio por su desempeño en la danza y la actuación. Me llamaron por teléfono a Argentina y me dije, porque estaba en Argentina en esa época, y me dijeron Hernán o Spencer, me dijeron ha ganado el Astro 86. No lo puedo creer, le digo, y de ahí, bueno. Era todo un mérito y un honor. Bueno, muchas gracias al esfuerzo también de los colegas y, bueno, salió un éxito. Él tenía ya una fama ganada en nuestro país, pero el amor le ganó la batalla. Y es así como decide embarcarse en un viaje, el cual le tenía preparado muchas sorpresas. Siempre mis amigos y colegas me decían, ¿qué haces tú acá? me dicen. Y yo le digo, pero ¿por qué? ¿qué hago acá? Y dicen, no, tú tendrías que estar afuera, me dicen, tendrías que ir a aprender otras cosas. ¿Qué haces tú en Lima? Y me lo repetían, ¿qué haces en Lima? ¿qué haces en Lima? Entonces, en esa época tuve una relación con una bailarina argentina que formaba parte de mi compañía de baile, Marta Giorgi. Y ella, con el espíritu aventurero, me decía, Hernán, vámonos a Europa, vámonos a Europa, vamos a aprender nuevas técnicas de baile, vamos a aprender esto y el otro. Y bueno, ella fue como que me impulsó el motor. Hay una mujer ahí, ¿no? Sí, sí. Bien reza el dicho, nadie es profeta en su tierra, y eso lo sabe muy bien Hernán Toledo, quien es toda una celebridad en Austria, país donde reside desde hace algún tiempo y en donde ha mostrado lo mejor de su arte en diferentes programas del medio. Hernán Toledo. En el mundo de mis sueños, yo encontré una mujer. Aparte de ser un destacado coreógrafo, tiene el gusto por el canto, es por ello que a la fecha cuenta con siete producciones musicales en su haber, además de ser uno de los pocos coreógrafos y cantantes que compone sus temas para sus propias presentaciones. Tengo una especie de alma compositora aquí, aquí pasa algo, que lo escuchaba y lo escuchaba. Entonces empecé por medio de un amigo austriaco, me dice, oye, tengo un estudio de música, ¿qué te parece si te vienes y hacemos algo de música? Yo escucho que cantas bien, y así comencé a experimentar melodías, música, y ahí es donde compuse música para mis propios espectáculos. Y es así como en una de sus tantas horas de baile y enseñanza, sin querer fusionó dos ritmos muy bellos y a la vez distantes, la milonga, baile folclórico rioplatense y la salsa, creando así la famosa salonga. Un momento estaba escuchando una música, una composición mía, la Negra Carla, la Negra Carla en primer lugar es una composición originalmente hecha al candombé, o al candombé. ¿Y el candombé para los que no saben? Un baile típico uruguayo, el candombé, ¿no? Ese es el, prácticamente tiene que ver mucho con la milonga o con el tango argentino. Entonces, bailando un poquito lo que se llama la milonga, me salieron movimientos como de salsa. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un chip, el chip se cruzó, se fundió y se juntó tanto el tango y la salsa. Entonces yo dije, hey, esto que estoy haciendo ahorita es un baile nuevo, porque no pertenece ni al género tango ni al género salsa. Entonces yo le dije, esto es salonga. Empecé, la salonga necesita una música, que no es tango ni tampoco salsa. Estoy invitando a todos aquellos jóvenes que tienen talento en el ritmo, en el baile y se sientan capacitados a participar a este campeonato de baile, donde aparte de haber premios, al primer, segundo y tercer lugar, van a ser parte del elenco en mi concierto, el regreso de Spencer. Firmeza, dedicación, coquetería y elegancia son las mejores características de un artista que cada día gana más éxito en otros países, pero que no se olvida de la tierra que lo vio nacer. Un motivo más para sentirnos orgullosos. Gracias, Hernán Toledo. Gracias.